Música 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 Hoy quiero ver el frente a ti, y por ti se miraba, pensó que ya se quedaba Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor El mundo dice, espera bien, el tiempo va a cenar, vuelve a llamar y ser sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Hoy volvete, no voy a poder vivir, un año sin tu amor Gracias por ver el video.